Nada mejor que la tranquilidad de tener tus deudas ordenadas, así como dice el refrán, donde hubo crédito, alivios quedan. Por eso Caja Los Andes nos apoya con el crédito social, que tiene tasa conveniente para dar la tranquilidad financiera que necesitas hoy. Crédito social con hasta dos meses de gracia y depósito directo en tu cuenta. Simula tu crédito en CajaLosAndes.cl, otra iniciativa más del programa EFI Caja Los Andes, más caja para ti.